¿Estáis nerviosos? Sí. Sí, un poco. ¿Qué os va bien cuando estáis nerviosos? ¿Qué puedo hacer para que estéis más tranquilos? ¿Qué bailes? Empezaría. ¿Cómo? ¿Qué bailes? Que si bailo, os relajáis. Es que entonces estamos muy tensos. ¿Cómo? ¡Qué bailes! Segundo, que Mario me lo va a justificar. Es que si no, estamos muy tensos. Y por eso necesitamos que bailes. Porque es que bailas muy bien. Si por favor, baila. Y ya voy a seguir, ¿eh? ¿Ve? ¿Ah, sí? Espera, espera. Tengo que hacer eso clásico que hacen los bailarines cuando acaban una coreografía. que hacen eso de... ¿Estáis más tranquilos? Sí. Yo lo que sea por vosotros, tíos. Muchas gracias. Sois mis coleguis, como decís los jóvenes. ¡Vamos a hacer saludos! ¡Vale!